Es el hombre que lleva el silbato. Impone condiciones en el partido. MLS Season Pass al aire por Apple TV. Llegando a más de 100. Aquí está White. Loria. Otra vez bailando hacia Loria. Pone el freno. Levanta el balón. Segundo palo. ¿A quién busca White? No hay nada todavía. Jermaine Brown lo va a intentar. ¡Digración! ¡Mierda de más! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Ponyboy! ¡Puro oro! ...se encontraba. Es que le da la pelota, claro. Le da la pelota a George Yaro. Tras el remate de Brown. Estamos viendo toda la jugada desde que la tiene el canadiense acá. Loria. Va al centro. Despeje. Le queda servida a Brown. Remate. Y claro, lo termina habilitando en ese rebote George Yaro. Y muy bien define el que ahora tiene 12 goles sumado a 11 asistencias. Es un recurso donde piensa muy rápido. que de Brown, de Jermaine Brown, estaba habilitado Ryan Gold. Pero después hay un par de jugadores que tocan la pelota. Ahí sale el remate. Ahí estaba habilitado. Después la toca creo que es Brian White. Termina definiendo Ryan Gold. Y está cobrando entonces la posición de Adelanto porque no lo considera. El que tiene la pelota ahora. Lubin. Tiene espacio para trabajar y operar. Y no se lo permite Richie Laria. Y ahora cuidado. Y ahora cuidado. White. Brian White. Brian White. Uno a cero Vancouver. Este goleador. Y a Sonic. Acá la pierde el Lubin ante la marca de Laria. Y simplemente lo anticipa. Lo madruga Brian White con la cabeza. Al central del equipo visitante George Yaro. Y después define como los grandes. El toquecito suave por arriba de la salida de Lund. Y así los locales abren el cerrojo visitante. Era muy importante el segundo toque, Adrián. Después de llevárselo con la cabeza. El segundo toque era clave para que la dejara servida. Y cuidadita. Y parece que LAFC ya les dio la asistencia. Se tienen que encargar de su business los de Bani Sartini. Brian White se encargó del business y el gol en su última intervención. Va con Vite. Vite con Goll. Goll abre por derecha con Laria. Se acerca Laria. Servicio. Y buscando a Brian White. Pero ahí está otra vez Laria para recuperar con Goll. Goll voltea. Acomoda. Es Berkhoff. ¡Gonazo! ¡Gol! Vancouver White Cups 2. St. Louis City. Conocen el concepto del cero. Adrián, ¿no? Que hay algunos que son hijos del entrenador y juegan porque son hijos del entrenador. Este no. Este juega porque... Porque este juega. El pase de Ryan Goll que ahora llega a 12 asistencias que terminan en pases directos a Goll. Muy bien, Berkhalter, que acomoda sin marca, levanta la vista, se perfila para su pie en la izquierda y la pone lejos de la estirada de Ben Lund para el 2 a 0 de Vancouver. Que no para. Ahora Luben para el balón, quiere hacer algo lujoso, no puede, se estanca la pelota, ahora es... Paró, cuidado. La 2. Laria lo baila. Jakenbeck. Ahora Laria puede prender. ¡Zurdazo! ¡Gol! Laria en el área, con izquierda, después del bailecito. Entra el balón, al gol de Berkhalter acá más cerca, obviamente ya dentro del área. Que comenzó la jugada, que termina en el gol de Laria. Sí, gol. Válido y termina el partido, Adriano. Entonces, los de Bani Sardini llegan a 54 goles, pero más importante... Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.